Yo desde chico vivía siempre en el centro y nos juntábamos con todos, con mi hermano. Íbamos a jugar a los mormones, al básquet. He estado metido también cobrando cuotas de socio en el club independiente. Yo iba a entrenar y después me querían que cobré entrada los fines de semana. Y bueno, y así fui conociendo a la gente y después a salir, salía todos los fines de semana, a la noche. ¿Te conocés todos los boliches de trailer? Mi nombre es Diana Belén Frín, tengo 33 años. Hace 3 años que estoy acá en la división. Mi nombre es Aya Marlene Hughes, soy agente recibida de este año y hace 9 meses que integro la división Grimm. Nos subimos a las motos para conocer su trabajo y compartir una jornada con ellos. Mi vida, y ya la tengo hecha la vida. Uno se acostumbra a vivir solo. Uno se adapta a esto. Se adapta al tiempo, al clima. Solo nunca estoy porque si no siempre tengo una radio, tengo la tele, miro cualquier cosa. Es complicado cuando sube. Ahí cuando sube es complicado porque no entra nadie. Bueno, tuve la desgracia de vivir que la mamá de ellos cuando tenían 3 años se enfermó y a los 20 días falleció. Así nomás. Tuvo cáncer. Y bueno, obviamente el primer tiempo fue durísimo porque no sabés para dónde salir disparando. Pero bueno, como te digo, siempre estuve apoyado por mis amigos, mi familia. Y bueno, después llegó Valentina a mi vida y bueno, fui saliendo a flote. Te llevaste todos los podios, Valeria. Sí, la verdad que sí. El problema que yo tenía es que siempre me lesionaba y no tenía una continuidad de entrenamiento. Y este año se me dio de poder entrenar continuo sin lesionarme. ¿Qué le dirías a la gente que se está iniciando? Obvio, es que soy el claro ejemplo de que cualquiera corre. Que disfruten, yo amo correr.